El profesor Ito Ituriaga siempre nos acompaña ofreciéndonos consejos para una vida sana y mejor a través de su bloque de Simplemente Movimiento. Hoy vamos a conocer otra faceta de este columnista habitual de Simplemente Corrientes. ¿Cómo es tu infancia Ito y en qué lugar se desarrolla? En Corrientes, muy feliz. Tuve un apoyo y una contención familiar espectacular. Así que los mejores recuerdos, viste que por ahí la gente dice mi infancia, esto, lo otro, la infancia mía, espectacular. La verdad que no. Si empezamos a hablar de mi infancia vamos a necesitar dos programas, Rosana. Pero te resumo que fue muy feliz, la verdad muy feliz. ¿Una infancia con cuántos hermanos y qué lugar ocupaba tu mamá? Mi mamá era lo más importante, junto con mis abuelos. Mi mamá me dio todos los gustos. Una hermana espectacular que sigue conmigo, trabajando incluso en el gimnasio, un hermano médico. Y fuimos muy unidos, viajamos muchos, estuvimos en el seno familiar, como se desarrolla cualquier familia normal, con mucha armonía. Hasta hoy, te digo, hasta hoy, viste que por ahí hay conflictos familiares. Bueno, lo mío fue algo, no sé si fuera de serie o quizás a muchas personas les pasa, pero lo mío fue fantástico. ¿Escuela primaria, escuela secundaria? Colegio Salesiano, inolvidable. Hasta hoy nos vemos con los amigos de siempre. Frecuentamos con los amigos de siempre. Y la mejor formación, la mejor base, la tuve en el Colegio Salesiano. Cuando salís de la secundaria o cuando estás transitando la secundaria, empieza a perfilarse el futuro o qué querés hacer. ¿Cuándo ocurre esto? Quería que te cuente una cosa. Yo empecé dos, tres carreras y quedaron truncas. Gracias. Porque yo le decía a mi mamá, vos sabés que mamá, docente, profesora, directora de escuela, escritora, muy, muy cultural. Y le digo a mamá, yo quiero ser profe de Educación Física. Pero no, mi hijo, pero esa no es carrera, esto no es... En ese momento el profe de Educación Física es como que no existía. Perfecto, yo seguí adelante con mis principios. Y bueno, después de abandonar dos carreras, me dediqué de lleno a estudiar Educación Física. Y bueno, acá me tenés... ¿Cuáles eran esas carreras? Empecé arquitectura, que tiene mucho que ver también, porque en esa época, hasta ahora, yo tengo una inclinación que está guardadita en un cofre, que es la pintura, el dibujo. Así que me gustó mucho arquitectura. Después te digo otra, que te vas a reír seguramente. Empecé y no fui ningún día, me anoté en abogacía, no fui ningún día. Arquitectura, abogacía, profesor de Educación Física. Esa imagen de hito físico-culturista, ¿es en qué época y en qué circunstancias? Yo me acuerdo el primer veraneo con mis padres y mi familia. Fue a Mar del Plata. Era tan flaquito, Rosana, pero tan flaquito, que yo me iba al mar con malla, hojotas y camisa. Ni siquiera remera, camisa de mangas largas. Hasta que entonces ahí dije, no, yo tengo que hacer algo por mi cuerpo. Yo no puedo hacer que sea tan flaco. Aparte, un flaco es mi reado, ni siquiera un flaco formado. Y me anoté, el primer contacto que tuve fue en un gimnasio en Mar del Plata. Y empecé a hacer pesas y aparatos. Después seguí acá en el club, en mi querido club de regatas. Y tuve la inclinación primariamente fue mejorar estéticamente salud mi cuerpo. Después me di cuenta que tenía cierta armonía y cierto equilibrio muscular. Y algunos amigos y entendidos me dijeron, esto, ¿por qué no incursionaste un poquito en el físico-culturismo? Yo no sabía mucho de qué se trataba. Hasta que, bueno, empecé a prepararme para físico-culturismo. Empecé a competir y tuve una gran suerte, no sé si por la armonía corporal o qué. Hasta hoy no sé. Que empecé a ganar todos los torneos. Y tuve una sucesión de primeros puestos. Hasta que llegué al campeonato máximo que es el Ibero Americano. Donde compiten españoles, argentinos o americanos. Y bueno, ahí fue, digamos, la culminación de mi carrera de deportista, digamos, de físico-culturista. ¡Gracias!